Las nietas de Vargas Llosa, junto al escritor, a Isabel Preisler y a Tamara Falcojet y cero comentarios comentargoogletag.cm autor se reencontró con sus nietas el 13 de noviembre. Las jóvenes se sorprendieron ante la presencia de la novia de su abuelo Vargas Llosa e Isabel Preisler se turnan con Patricia Llosa en verano el último posado oficial entre la primera familia de Mario Vargas Llosa, 81, la que formó con Patricia en sus 50 años de unión, y su nueva familia, la de Isabel Preisler, su novia desde 2015, ha sido un fracaso. El encuentro se produjo el pasado 13 de noviembre en Nueva York. Ese día, el escritor recogió en una gala el premio J. Paul Getty que reconoce a dos artistas notables cada año. Vargas Llosa quiso que su familia le acompañara ese día. Las tensiones que existen entre el autor de la ciudad y los perros con dos de sus hijos hacía impensable su presencia. Sin embargo, Álvaro acudió a la cena acompañado por su mujer, Susana Abad y su hija Aitana. Además, Josefina y Ariadna Vargas Llosa, hijas de Gonzalo, también fueron a la fiesta en honor a su abuelo. Reunidos los seis miembros de la primera familia del Nobel en la cena, la sorpresa llegó cuando, al lado de Mario, apareció su nueva familia. Según testigos presentes en la fiesta consultados por la otra crónica, las nietas del escritor no entendían la presencia de Isabel Preissler acompañada por su hija Tamara Falcó, ya que pensaban que el escritor iría en solitario a la convocatoria. Sin embargo, la sorpresa de las jóvenes fue mayúscula cuando se reunieron en torno a su abuelo para una fotografía y, en ese momento y sin mediar palabra, Isabel y Tamara se sumaron al posado. Aunque aparecen sonrientes en la foto, la cara de las chicas describía perfectamente lo incómodas que estaban, continúa este testigo directo del evento La Citada Imagen, que también acompaña este reportaje, apareció el pasado jueves en la revista de cabecera de las Preissler, sin embargo, fue retirada a los pocos minutos. Lo que no quitaron fue un texto en el que detallaban el encuentro de las dos familias de Mario. Una toma de contacto, que, según testigos de la fiesta, habrían dulcificado en el artículo. En el reportaje fotográfico de la gala realizado por la agencia Getty no hay más instantáneas del escritor con sus nietas. Si hay varias fotografías con los invitados españoles en la fiesta, varios amigos íntimos de Isabel. Estuvo el matrimonio Vergareche y Bárbara Pan de Soraluce, quien ha vivido el noviazgo desde el principio. Isabel y Mario también recibieron muchas atenciones del ex embajador de Estados Unidos en Madrid y su novio, James Costos y Michael Smith. Mario Receive este Getty Foundation Award. Mario recibe el premio de la Fundación Getty por su carrera como escritor. Una publicación compartida de Tamara Falco Preissler, arroba Tamara Falco, el 14 de NOV de 2017 a la, S, 5 y 17. Estlas nietas de Vargas Llosa ansiaban el reencuentro con su abuelo, a quien llevaban mucho tiempo sin ver. Mario terminó la relación con sus nietas en junio de 2015, cuando la revista ola, anunció su sorprendente amistad con Isabel Preissler.